Hola, mi nombre es Guillermo y hoy les voy a estar hablando cómo hacer un avión de papel como este. ¿Ves? Que parece como una abeja. Entonces, este avión normalmente se hace con papel de origami, pero hoy les voy a mostrar cómo hacerlo con papel normal. Papel de fotocopiadora y ahora pues empezamos. Primero empezamos doblando, haciendo así, haciendo un triángulo. Entonces se le corta esta parte aquí. Esto. Entonces tienen que tener una tijera. Y ahora esta parte, o sea, la necesitan para las alas, esta parte. Eso es que no la boten. Entonces pues ahora lo ponen así, que la línea está aquí. Y esta parte va de punta en punta. Se supone que si yo lo abra, te quede una X. Entonces ahora lo vamos a doblar así, con el signo de más, como diamante. Y ahora esta punta la vamos a doblar así a la mitad. Y ahora lo abrimos. Y la misma punta se dobla en la parte que doblaste aquí. Y otra vez, esta punta se dobla en la parte que doblaste. Y se supone que te queden tres. Una, dos, cuatro. De la mitad, una, dos, tres, cuatro. Y así. Entonces ahora la punta la vamos a doblar en la primera. La primera que doblaste. Y ahora lo vamos a doblar hacia el frente. Y se supone que sean siete. Empezamos aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, este es cinco. Seis, siete. Ahí. Se supone que le queda así, como un barquito. Y ahora esta es la parte donde lo vamos a hacer un círculo. Entonces hacen la parte del círculo. Y estas dos puntitas que están aquí, estas dos, van adentro. Se supone que les queda así. Así. Y ahora yo voy a usar el tape para que se quede. Ahí está, que no se habla. Que no se abra. Ahí. Ahí. Y ya tiene esta parte ready. El circulito este. Vamos a tratar que sea el círculo posible. Que sea un círculo. Aunque no importa tanto porque va a volar. Y ahora la parte que yo les dije que van a usar. Esta es la ala. Esta va a ser la ala. Yo lo... Si ustedes quieren, yo lo cortaría un poquito. Como así. Así. Entonces pues yo voy a usar el tape. Para pegarlo. Y ahora, esta, la ala, traten de hacerle un doble así, como lo estoy haciendo. Es que queda así elevada, hacia arriba. Y lo hacen... Con la otra también. Es que se supone que les quede así. Que las alas estén elevadas, hacia arriba. Y así se supone que les quede. Pues aquí está el avión de papel. El avión de papel vuela mejor si lo tiras de un... De un punto alto. Y si lo quieres tirar bajo, pues a lo mejor caiga para el piso. También lo puedes tirar para arriba. Cuando haya viento y se va a volar. Y pues lo vamos a probar. Y ya no es más. ¡Gracias!